Carice Le insisto por la mañana y cuando se va a acostar Pero ella dice furiosa Lo acuso con mi mamá Le insisto por la mañana y cuando se va a acostar Pero ella dice furiosa Lo acuso con mi mamá Mi amor, déjeme tocar su peluchito No, no y no Ay mamá, mi novio está molestando Quiere tocar mi peluche y yo me estoy disgustando Ay mamá, mi novio quiere tocar Ese peluche tan lindo que me dio gusto y papá Néstor Calderón, viva Nayela, viva por el peluche De tanto que le insistí que me mostrara el peluche Me dijo mi tía Josefa tiene uno mucho mejor Esa siesta se lo presta y no va a tener problemas Porque es un muñeco grande Mejor que el que tengo yo Esa siesta se lo presta y no va a tener problemas Porque es un muñeco grande Mejor que el que tengo yo Ay mamá, mi novio sigue insistiendo Que le muestre mi peluche Pero yo siempre me niego Ay mamá, yo no sé qué voy a hacer Si se lo muestro un poquito Que me aconseja usted Muéstrase lo miñita, muéstrase lo Y con ustedes el maestro de maestros Chucho Castrillón Ay mamá, mi novio sigue insistiendo Que le muestre mi peluche Pero yo siempre me niego Ay mamá, yo no sé qué voy a hacer Si se lo muestro un poquito Que me aconseja usted